Buenos días a todos, me presento, me llamo Ricardo Sieroni, soy maestro de italiano y de historia crítica del cine y decidí traer el tema de la evolución lingüística en la enseñanza de un idioma. ¿Por qué? Porque yo creo que en estos tiempos de multiculturalismo, de mercado global, de pueblo global, mundo globalizado, entender la raíz del desarrollo de un idioma a través de inmigración, a través de los contactos culturales, yo creo que sea un punto bastante importante que los maestros tengan que puntualizar. Y entonces, ¿para qué? Para saber hacia dónde dirigir su enseñanza, para dar una mirada futurista, o sea, de aquí a algunos años, no digo mañana, claramente de aquí a algunos años podrán implementar y hacer una idea, tenerse una idea hacia dónde irá el idioma. Entonces, con esta mi presentación me gustará definir y declarar con vosotros, con todos los participantes, justo este tema. Y entonces, yo soy Ricardo Sieroni y os espero en Puebla el día 22 y 23 de septiembre. Muchas gracias. Gracias.